Jesús, ¿verdad? Para mí, para mi hijo es un privilegio de poder estar en esta tarde menos de ustedes. Gloria al Padre, decirles, hermanos, que nosotros no hemos venido a quedar bien y mucho menos, ¿verdad? Hemos venido a hacer bien. Eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando uno viene a los cultos es hacer bien. Así que de aquí reciban todos un saludo en el nombre de Jesucristo. Nosotros vamos a empezar a cantar, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, de los cultos es sentir al Señor. ¿Sí? Eso es lo más importante. Para eso venimos, ¿verdad? Para sentir al Señor. Así que en esta tarde, ¿verdad? Acomódate, bózate en el Señor, relájate, tranquilízate, que Dios bendiga tu mente y tu vida en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mira, os voy a decir algo. Cuando la mente no está bien, nosotros no estamos bien. Pero cuando la mente está en su sitio, nosotros también. Pero sin embargo, cuando ya tenemos turbados de ahí fuera, estamos aquí y no hacemos el culto al Señor. Nos lo hacemos al problema y a las cosas. Así que en esta tarde, ¿verdad? Que el Señor bendiga nuestras mentes. Que las relaje en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que venga de parte del Señor lo vamos a recibir. ¿De acuerdo? Así que vamos a apagar las luces, ¿verdad? Vamos a dejar a mi hijo que os diga algo y que también empiece a cantar. ¿Vale? Y luego cantaré yo. Venga. ¿Los contentos pueden decir amén? ¡Amén! Pocos contentos veo yo. Les voy a dar otra oportunidad, ¿vale? ¿Los contentos pueden decir amén? ¡Amén! Ahora hay más. Bueno, pues yo soy uno de esos contentos, ¿verdad? Estamos contentos de poder estar aquí y compartir un culto con todos ustedes. Amén. Amén. Bueno, hemos venido por aquí unos días para estar con nuestro hermano y con nuestro amigo Jesús. Y de paso, pues visitarles a ustedes también. Amén. Amén. Quiero decirles en esta tarde lo que yo siempre digo donde voy. Que nada puede dar el hombre si se ha enterrecibido del cielo. Amén. Y que si ustedes van a esperar algo mío, pues quizás se vayan defraudados para casa. Pero si lo esperan de él, jamás les va a defraudar. Amén. Así que usted, no me mire a mí. Adore al Señor porque la bendición se la va a dar él. Amén. Ustedes adoren, por favor. Yo voy a intentar entonar unas alabanzas. Yo no sé cómo estamos de voz. Pero bueno, sabemos que todo es para que él se lleve la gloria. Amén. Amén. Te adoramos. Amén. Queremos adorar. Amén. 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 Bueno, decirles que hace poquito me ha permitido un Señor que lo ha acceder, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y en esta tarde voy a entornar una alabanza. Que donde yo voy la suelo cantar porque a mí el título de esta alabanza me encanta. Dice el título, a ti te doy la gloria. Y yo creo que todos hemos venido a darle la gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Pues vamos a darle la gloria a Dios, ¿vale? Aleluya. Amén. Tú eres mi esperanza, la fuerza de mi vida. Eres mi refugio, mi dulce compañía. Te doy la gloria. Amén. En la gloria. Que donde yo voy la gloria. Es mi膝 roja. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina. La luz que me ilumina, de noche y de ti no. La luz que me ilumina. 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 Como la niña que tocó con mi vestida Y me diste Con la vida